La Saga de los Clark Vamos con las titas Que se muera ya ese tío, hombre Pero si son de plástico Claro, pero están envenenados Estoy harta de tus bromas Si supieras la cantidad de anónimos que recibo Pero yo estoy preparado para el tránsito definitivo Así nunca conseguirás matarte Si quieres yo puedo ayudarlo Va, déjalo, nunca escucha, vamos, te voy a enseñar el pozo ¿Es muy profundo? Sí ¡Intransigencia con la violencia! ¡Intransigencia! ¿Pero qué es este escándalo en mi casa? Exigimos el cese de la violencia gratuita en su cadena televisiva ¿Violencia? Yo detesto la violencia y el sensacionalismo ¡Quemamos el plató de lo que necesitas es dolor! ¡Eso, eso, que lo quemen! ¡Muy bien! ¡A las barricadas! Muy bien, vamos a quemar el plató Pero lo grabaremos en directo ¡Expiración! Papá, papá, he tenido una idea Un programa de apariciones inesperadas Sorpresas, sorpresas ¿Eso se te ha ocurrido a ti? Bueno, he visto algo parecido en televisión ¿Has pensado alguna vez? Una vez de pequeño, vomité ¿Tú has pensado en hacer algo útil en la vida? Pero si ya lo hago, juego al polo, al tenis Te voy a hablar de hombre a hombre Yo empecé descargando con tallas ¡Estoy embarazada! ¡Estoy embarazada! Pero si ya no estabas ¿Ah, sí? Bueno, pues ahora más Porque he encargado un clónico tuyo ¿Qué valor? Tengo derecho a una pensión, a una casa Y a un seguro de miudera Hablaré con mi abogado ¡Lester! Como te decía Empecé vendiendo periódicos No fue fácil Yo era un chaval con los zapatitos rotos Pero tú lo has tenido todo Tú eres un Clark Así que demuéstralo Y haz algo de lo que podamos sentirnos orgullosos Confía en mí, papá Pensaré algo grande ¿Conseguirá Ben pensar algo O perecerá en el intento? ¿Conseguirá el abuelo acabar con la bodega de los Clark O también perecerá en el intento? ¿Conseguirá acabar el grupo de presión Con la violencia en televisión? Todas estas preguntas tendrán su respuesta En el próximo capítulo de... ¡La saga de los Clark! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!